Una propuesta científica divide la medicina en el país. Las farmacéuticas internacionales le propusieron al gobierno poder incrementar las investigaciones médicas basadas en personas con algún tipo de enfermedad en Colombia. Los críticos, por su parte, advierten los riesgos que esta iniciativa podría traer. A Luz Merizaza le cambió la vida cuando tenía tan solo 28 años de edad. Una enfermedad en las articulaciones y un accidente de tránsito le impedían a su edad hacer cualquier tipo de actividad física, trabajar, bailar y en ocasiones hasta disfrutar tiempo con sus hijos y con sus amigos. Los dolores eran insoportables, me hacían llorar. ¿Y podías caminar normalmente? Muy mal, o sea, mal. Yo sí he caminado, pero mal. No podía caminar por lo menos media hora, que me sentaba el dolor. Según Luz Merizaza, ningún medicamento le calmaba el dolor. ¿Qué tomabas en ese entonces? Lumbar fuerte, acetaminofén con codeína, varios medicamentos. Hoy en la mesa del gobierno nacional hay una propuesta que busca potencializar la investigación médica, donde se espera que nuestro país se convierta en una pieza clave para ser parte de una fase esencial a la hora de desarrollar nuevas medicinas, probar su eficacia y seguridad en humanos. El país lleva participando en la investigación clínica aproximadamente 35 años. Creo que el impulsar la investigación clínica en el país no solamente es una muy buena idea, sino es una necesidad como país. Significa un beneficio de representación de la población colombiana en estudios de medicamentos que se usan en todo el mundo. Para el coordinador de la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Medicina, Colombia le puede ofrecer al mundo mucha experiencia que no se puede obtener en ciertos países. Muchas veces vienen doctores de otros países a hacer cirugías en los niños que nacen con labios de porino. ¿Por qué razón? Porque en Suecia o en Dinamarca la incidencia de que nacen los niños así son muy baja. En cambio aquí sí la tenemos, luego la experiencia la tenemos acá. Lo mismo digo heridas por arma de fuego, por minas antipersonales, la experiencia la tenemos acá. ¿Se acuerdan de Luzmeri? Ella es una de las personas en Colombia que de manera voluntaria ha prestado su cuerpo para investigaciones. Llevo una dosis de hasta ahora, la primera dosis que me están aplicando de droga y estoy muy bien. Me siento diferente. Y tiene sus argumentos para hacerlo. Me quisieron meter miedo mucha gente, pero yo no, porque a Santa Rosa va al chargo, porque yo no, yo tengo que mirar que yo esté bien, porque solo Dios y uno sabe los dolores. Pero esta propuesta presentada al gobierno nacional ha abierto un debate en la medicina colombiana. Hay antecedentes muy recientes en la historia, de los años 70, de los años 80, en Estados Unidos, en Guatemala, en el África, incluso en los países de la cortina de hierro, en donde se abusaba de pacientes que están en situación de vulnerabilidad y no pueden dar su consentimiento. Pero es muy importante que también el Estado tenga las políticas muy estrictas. Según ASIC, Colombia se raja en investigación clínica al explicar que la participación de Colombia en el mercado científico mundial está muy por debajo de los estándares internacionales.